El test de VIH es un test que lo que hace es buscar los anticuerpos que produce tu organismo frente al ingreso del virus. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Yo puedo adquirir el virus por tres vías, que son solo tres y siguen siendo tres, por vía sexual, sexo sin preservativo, sin protección. Uso jeringas, agujas o canutos en el caso de drogas inhalatorias y comparto estos elementos. Fundamentalmente el compartir es el riesgo. Entonces yo lo puedo tener al virus, pero no tener SIDA. El SIDA es la etapa avanzada de la infección por VIH. Es lo que ocurre muchos años después que yo lo adquirí si en todo ese tiempo no pude llegar al diagnóstico. Si no me hice un análisis, porque necesariamente para saber si tengo el VIH, requiero hacer ese paso. Todavía tenemos que trabajar mucho con la población adolescente en términos de que, si bien los adolescentes actuales como que inician sus relaciones usando preservativo, pero que lo usan para evitar embarazo más que nada, después de un tiempo lo discontinúan y esto realmente es un problema. ¿Por qué? Porque se ha visto a partir del análisis de la epidemia de este año que hay un aumento, un 20% de las nuevas infecciones corresponden al grupo etario menor de 25 años. Y por otro lado, también al grupo etario, el 21% de más de 45 años. Digamos, de Tucumán, nosotros estamos aproximadamente en el mismo número de casos del año pasado. Entonces, bueno, por ahora esta información se está consolidando, pero a esta altura del año podemos saber que nos queda este mes para terminar el año y que aproximadamente vamos a estar en el mismo número que el año pasado. No queremos todavía afirmar de que se está estabilizando la epidemia, pero estimamos que sí vamos a llegar a esto. Todo el puerperio de la embarazada y de la mujer que ya ha tenido su bebé y mientras da lactancia tiene que usar preservativo en sus relaciones sexuales, porque lo expone en el momento de la lactancia también a adquirirse, a adquirir ella el virus y transmitirle a su bebé por lactancia materna.